Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien Hoy traemos, bueno, pues un pequeño reto que un queridísimo amigo mío me ha propuesto para hacer Así que espero que os guste El reto trata de robar el caza de GTA en la zona militar Lo más rápido posible Pondremos un cronómetro para saber el tiempo que tarda cada uno en robar el caza, ¿vale? Entonces, el tema está en que vamos a intentar robarlo de una manera épica, ¿no? Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera A ver si lo conseguimos porque nos han dicho que está más complicado de lo normal Por lo tanto, veremos a ver qué es lo que sucede A ver si nosotros conseguimos superar el reto de aunque sea robarlo, ¿vale? En el menor tiempo Así que espero que os guste el vídeo y darle mucho amor Un besito y aquí lo tenéis Bien, amigos, turno de nuestro compañero Almejira Luego KenFru tendrá su otra oportunidad Pero esta vez le toca a Almejita He de deciros que Almejita no se ha pasado nunca el GTA, ¿eso es cierto? Es cierto, sí, es cierto ¿Nunca has jugado de modo campaña más que para pasarse el tutorial y ya está? ¿Sabes dónde está la base militar, Almeja? Eso sí, no Pues no, si me harías el favor de decirme dónde está el mapa, te lo agradecería No me lo puedo creer, Almeja, en serio Que he dicho que eres expertos en el GTA A ver, que yo meto la primera misión de coger el coche rojo o el blanco Y listo, ¿me entiendes? Joder, macho, tío, este chaval es flipando Vale, a ver, joder, a ver, ¿cómo lo quieres hacer? A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Yo voy a ir a lo salvaje, pero voy a traer el caza aquí Pero ¿cómo quieres hacerlo? Tú simplemente en esos dime, aquí está la base militar y ya está Vale, dale al mapa, al mapa ¿Vale? ¿Sí? Vale, tira a la izquierda del todo Ahí está la base militar, eso es la base militar, eso es Más arriba, más arriba Más arriba, más en la izquierda Vale Ahí está, esto, ¿no? Todo eso es la base militar Vale, vale, hostia, chaval Vale, ¿cómo vas a entrar, Almeja, ahora? Eh, ahora veremos a ver Es que flipo, porque es la primera vez que entra A la base militar Escucha, escucha Vamos, te quedo en el helicóptero Ah, no, un coche ¿Puedo pillar un helicóptero? Sí, claro, puedes pillar ¿En serio? Lo controlo bien, ¿eh? Bueno, pues menos con el helicóptero, bro ¿Cuál es el que más? ¡Woooh, te me lo puedo creer! Vale, 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 vale Venga, vamos, de una, vamos Que hijo de para, mira que helicóptero pilla Esto está blindado, pero bueno, te lo voy a dejar, va, te lo voy a dejar Hasta luego, Almejita, buen viaje Vamos para allá Vuelve con el caza, amigo, vuelve con el caza Allá va Un héroe, un héroe va para allá ¡Uuuh! Escúchame, chaval, le va a reventar Adiós, adiós, Almejita Descansa, hasta No, 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 no Ya, voy a parar, va, va, va Qué guapo que puede ir viendo la pantalla de la almeja desde aquí Sí, vale Ah, bueno, no he contado el tiempo, pero bueno, desde que ha salido, básicamente Vale Esto es para bajar, esto es para bajar Vale, no, 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 no ¡Uuuh! Venga, tienes para adelante Voy a reventar Tranquilo, que es un helicóptero, tranquilo No da falta que te flipes tanto, de verdad No, pero es que voy a ser el que traiga el caza ¿Qué vas a traer, Almeja? Vas a llegar ahí y te van a meter una paliza, tío ¿Qué va, qué va, tío? Estamos viendo la transmisión de Almejita Vale, ya va a ir volando De momento va bien, de momento va bien Pero claro, es que no ha llegado a la base militar todavía Vamos a ver si lo consiguió ¿Sabes dónde están los cazas, Almej, no? Eso sí, ¿no? No tengo ni maldita idea Yo voy a llegar fullman nunca Y cuando lo veo me lo llevo ¡Uuuh! ¡Es esto, es esto! ¡Es esto! Vale, vale, es esto Sí, es, sí Es esto, vale, vale, vale Ubicación Ubicación de los... Más menos No puede ser Vale, hay unos hangares pequeñitos Dentro de esos hangares están los cazas Vale, vale, vale A la derecha Los hangares que están a la derecha, ¿los ves? Lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale Es hangares está en la derecha Pero se entra por la izquierda, ¿eh? ¿Cómo es el...? Vale, vale, vale Voy por aquí, voy por aquí Suavecito, suavecito Con calma Vale Vale, vale, bien, bien Vamos Vale Vale, ¿qué te está presionando la poli, eh? Vale ¡Vamos, Almejita! ¡Vamos, hermano, levanta! ¡Saca la pistola! Vale, va Los cazas están a la izquierda A la izquierda del todo Al otro lado Almejito, por aquí Sigue recto ¡Recto! Sí, sí, por ahí No me lo puedo creer ¿Por qué estás dando vueltas en ti mismo? Vale, recto, recto Mierda, la hemos cagado ¡Madre mía! Vale, a la izquierda hay un cazas A la izquierda, a la izquierda ¡Aquí! A la izquierda ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Recto por ahí! ¿Lo ves? ¡A la izquierda! ¡No, no, no! ¡No te pongas a disparar! ¡A la izquierda! ¡Ahí lo ves! ¡Ahí, a la derecha! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, va ¡No vengáis, eh! No me jodas que se va a subir Se pone a disparar, tío Homero, ¿qué te crees? Aunque sea la pierna para que se caiga ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lo va a conseguir antes que tú? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi niño! ¡No me lo puedo creer! ¡A la izquierda, por total! ¡Sí, ropa! ¡Vamos! ¡Vamos, lo consigue! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Lo va a explotar en el aire! ¡Lo va a explotar en el aire! ¡Woooh! ¡Comerme la flecha! ¡Me estoy hasta mareando en la vida real, eh! ¡Me estoy hasta mareando, eh! ¿Dónde voy, Nexus? Vale, pero ¿dónde estoy? No me lo puedo creer Lo va a conseguir antes que tú, King Flow ¡Vamos, hermano! ¡Qué malísimo, bro! ¡Bro, es que lo hice de la manera tradicional, man! ¡Eres tremendamente paquete, chaval! ¡Ey, Capitán! Tienes que aparcarlo, eh! Tienes que aparcarlo, eh! ¡Vale! ¡Pero guíame, guíame, guíame! ¡Ah, tienes que aparcarlo donde estoy yo! Es que no sé dónde estás ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a hacer un chico! ¡Sigue reto, sigue reto! ¡Vale, vale! ¡Sigo reto! ¡A la izquierda! ¡Vas a la izquierda! ¡Ahí está la pista, ahí está la pista! ¡Aquí está la pista, aquí está la pista! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡No me jodas que llegó, man! ¡Lo va a aparcar antes que tú! ¡Qué pringao eres! ¡Qué flóvera! ¡No me jodas, man! ¡Por ir con el carro rápido, man! Tienes que aparcarlo en el hangar, eh! Hasta que no la aparques no para de contar el tiempo, eh! ¡Ojo que ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Aparcarlo en el hangar de la izquierda! ¡El hangar de la izquierda! ¡Te has pasado, Almeja! ¡Te has pasado! ¡No, Almeja! ¡Te has pasado, Almeja! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¡No puede ser, amigo! ¡Amigo! ¡Dios! ¡Por mis huevas que lo voy a meter! ¡Vale! ¡Vamos, capitán! ¡Y el tiempo fuera de contar ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruto, todo! ¡Vale! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Capitán! ¡Capitán! Enhorabuena, Almeja. Enhorabuena. Has conseguido... Eh... Aparcar el... O sea, robar el caza. ¡Oh! De hecho, mucho más... De hecho, pensad. Te lo juro que pensad que no lo ibas a conseguir. Pero bueno... Es que cayó y duró un montón. Yo pensé que lo iban a matar apenas caía. Duró un montón ahí sin que fueran los militares. Turno de la almeja de superar su récord. Adelante. ¿Qué vas a pillar? Eh... Si funciona, ¿pa' qué arreglarlo, ¿verdad, capitán? Voy a coger el mismo helicóptero. ¿El mismo helicóptero? Sí. Ahí está. ¡Ya está! Venga, adelante, Almeja. Vamos pa' allá. A ver... Perfecto. Tengo todo marcado. Vale, vamos pa' allá. ¿Por qué suena un pitido en mi helicóptero? Ah, vale, ya está. Estaba flipando tú. Digo, madre mía. ¡No me... ¡Me vas a dar con un misil! ¡Eres una rata de cloaca! ¡Maldito ratón de cloaca, hermano! ¡No me lo puedo decir, tío! Tranquilo, me lo he ido, tranquilo. Vale, eh... Nah, la idea es... Ya he visto dónde está el caza. ¡Oh! Así que... ¿Ya he visto dónde está el caza? ¿Qué caza? Eh, eh... Un caza. He visto dónde hay un caza. Vale. A ver si lo puedes conseguir. Vamos a intentarlo. Eh... Lo que más me preocupa es el aterrizaje. Forzoso que puedo causar. Es que es impresionante que lo haya conseguido, él. Te lo juro, es increíble, de verdad. No, es que... 200 millones de horas tiradas a la basura, ahora mismo. Sobre... ¡Oh, chao! 200 millones de horas. 200 millones de horas jugadas a GTA tiradas a la basura, literalmente. La verdad que sí. Vale. No veo un carajo. Pero no pasa nada. Ya está llegando a la base militar. Vamos a ver cómo se lanza del helicóptero. Uy, a ver... Bra... ¿Te imaginas lograr robar este, Nexus? No, si logra robar este, yo voy al TF4 y no vuelvo a entrar a GTA nunca más en mi vida. Yo desinstalo GTA, pero de todo es forzado. Y tiene todos los juegos de GTA. Mira, mira, mira. Voy a usar la técnica de la rata. ¡De la ratita! Mira, mira. Eso es una tontería, eso. No, no. Mira, mira. Imagínate. Imagínate. Se va escondiendo el chat en el edificio, ¿por qué no lo...? No. Volar muy bajito. Pues será igual eso, bro. Vale, creo que... ¿Vale? ¿Qué coño...? ¿Vale? Como lo consiga, te juro que borro el GTA, tío. No puede ser. ¿Vale? Bro, no puede ser. ¡Aaaaaaah! ¡Uf! ¡Qué susto me estaba dando! No, es que estaba flipando, amigo, ya, eh. Bro, ¿me estaba dando un susto? Me estaba empezando a cabrear ya, eh. De verdad, tío. Vale, Almeja, segunda oportunidad mala. De momento sigue ganando él porque él, literalmente, es el que mejor lleva... Bueno, el único que ha conseguido el caza no nos vamos a mentir, para la verdad. Literalmente. Bueno, como habéis visto, hemos superado el reto. Hemos robado el caza de la zona militar de una manera épica. Sí, hemos aterrizado, nos hemos caído, han venido, les hemos disparado, pim, pam, pum. ¡Ey! Pero el tema es que no hemos conseguido, ¿ok? ¿Hayamos ganado o hayamos perdido en el cronómetro? Lo hemos conseguido, que era el objetivo, ¿vale? Así que, si queréis más retos como estos, darle mogollón amor a este vídeo, darle muchos likes. Y, por supuesto, dejarme cualquier sugerencia que queráis para probar de hacer algún reto, mis amigos y yo. Así que, un beso y hasta el siguiente vídeo. ¡Chau, chau! ¡Sorteo otra vez! ¡Ay, chis! Ahora aquí, en mi canal, ¿qué pasa? ¿Quieres sorteo? Ven. A la plataforma morada. ¿Te ha quedado claro? ¿Quieres verme dietro todos los días? Ven a la plataforma morada. Aquí estoy, cómame los huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!